¡Che, Tino! ¿Qué hacemos acá? Estamos por ver el reel de Marchesini Cartoons. Es divertido eso, Tino. Son animaciones. Estamos perdiendo el tiempo. Tienen un minuto en total. No te hagas el canchero, Tino, que ese brazo no es tuyo. Es del señor Gómez. ¿Lo vemos? ¡Y dale! ¡Suscríbete al canal!